Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la versión 3 de Uniswap. La verdad que es impresionante que en pleno bear market estemos teniendo oportunidades como esta, sobre todo ahora que el mercado parece que está entrando en un periodo de lateralización que está siendo constante en el último mes, mes y medio. Sin embargo, me gustaría también hacer un llamado a la precaución. ¿De acuerdo? Estamos en bear market, en cualquier momento puede pasar algo que eche por tierra el valor de las criptomonedas nuevamente. Hay muchísimos analistas que predicen que de aquí a final de año de Bitcoin se podría ir a los 15.000, 14.000, incluso 12.000 o 10.000 dólares. Entonces, hay que tener precaución. ¿De acuerdo? Siempre manejad vuestras inversiones de una manera correcta, no pongáis todos los huevos en una misma cesta y tened un reservorío de monedas estables para poder invertir cuando esto pase, si confiáis en que Bitcoin, Ethereum y demás criptomonedas fuertes volverán a llegar a máximos históricos. Mientras tanto, es bien cierto que los resultados, la oportunidad que estamos teniendo en Uniswap es muy fuerte y no sería de extrañar que otros exchanges vayan adoptando esta manera de realizar inversiones con la liquidez concentrada. No sería nada extraño por resultados que está teniendo Uniswap a la hora de atraer inversores y a la hora de aumentar su propia liquidez. Entonces, creo que sería de esperar que más exchanges descentralizados se unan a este tipo de inversión. En este vídeo quiero ayudaros a decidir las mejores pools de liquidez y a poder comparar las diferentes estrategias de una manera un poco más sólida. Entonces, he preparado una hoja de cálculo que me gustaría compartiros en el que está automatizada de tal manera que si vosotros ponéis aquí el par, la red, el tier, el TVL, las fisiones de las últimas 24 horas y el volumen, os va a salir tanto el APR diario automáticamente, el APR anual y el ratio del volumen TVL. El ratio es un concepto muy importante en el que yo también he leído cómo lo utilizan diversos analistas de criptomonedas, principalmente en Twitter, gente de la que mejor resultado se está obteniendo en Uniswap. Y me ha parecido un concepto muy interesante que traer al canal. El ratio del volumen TVL, básicamente vosotros sabéis que cuanto más TVL tenga una pool de liquidez, cuanto más total value locked tenga, mayor valor bloqueado, menor base de la APR. Bien, esto también pasa en la liquidez concentrada, aunque con pequeñas diferencias que hay que ir analizando poco a poco. Pero en líneas generales podemos decir que también pasa. Cuanto mayor sea el TVL en relación al volumen que ha habido en las últimas 24 horas, menor va a tender a ser el APR por norma general. Por ejemplo, pongamos como caso USDC Ethereum en la red temática. Tiene un TVL total de 13 millones y pico y el volumen en las 24 horas es de casi 20 millones. Esto nos da un ratio volumen TVL de 1,52 que no está nada mal, teniendo en cuenta que hoy particularmente está habiendo poco, al ser domingo también, suele haber menos operaciones. Pero un ratio de 1,52 pues no está nada mal. Esto entre diario subiría, ¿de acuerdo? Seguramente esto entre diario fácilmente puede llegar a 3, al doble. Es que los domingos es un asco para estas cosas, pero bueno, es cuando más yo, digamos, tengo tiempo para grabar. Entonces, estamos teniendo un ratio de 1,52. Y es bastante importante fijarnos en este tipo de cosas, sobre todo desde un punto de vista comparativo. Por ejemplo, si nosotros tenemos que decidir a qué pool entrar en Matic, podemos realizar comparaciones entre USDC Ethereum al 0,05, Matic USDC al 0,05 y, bueno, pues empezaríamos a rellenarnos los diferentes parámetros. Teniendo un APR hoy, recordad que mañana puede cambiar, pero hoy, bastante bajo. En general, en todas las pools está hoy domingo bastante bajo. Esto recordad que entre semana puede llegar a ser el doble, incluso más del doble. de un 18%, porque la relación entre los 6 millones que tienen de volumen de 24 horas y el TVL, pues es más o menos de deudo. Entonces, esta calculadora, ¿de acuerdo?, que he creado y que sí, o sea, os la voy a dejar pública por aquí abajo en la descripción para que podáis acceder a ella para poder realizar vuestros propios cálculos, os va a señalar automáticamente cuál es la pool más rentable y el APR de todas ellas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo simplemente para rellenar una de, por ejemplo, pues no sé, Ethereum, Matic, vamos a buscar una por aquí. Vamos a Pulse en la red de Polygon y vamos a analizar, por ejemplo, Bitcoin con Ethereum. Vale, pues aquí diríamos, cogeríamos y iríamos al Excel y diríamos, vamos a rellenarla aquí, por ejemplo, EH y Wrapped Bitcoin. Bueno, en la red de Matic al 0,05. Vamos a por el Total Value Lock, son 6.300.000. 6.300.000. Las FIS en las últimas 24 horas han sido 2.400 dólares aproximadamente. 2.420.000. Y el volumen en las últimas 24 horas han sido 4.840.000. 4.400.000. Entonces, aquí veis cómo automáticamente la calculadora nos está calculando cuál es el APR anual, que sería en este caso de un 14%, el APR diario y el ratio del volumen TVM. Esto lo podéis utilizar, sobre todo el ratio, a mí me parece muy útil para analizarlo en Pulse que tengan el mismo par en diferentes blockchains. Por ejemplo, si comparamos la Pulse número 1 con la Pulse número 5, tiene el mismo par, de acuerdo, USDC, Wrapped Ethereum, pero en la red de Matic y en la red de Optimism. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros realizamos todos los cálculos, podemos ver que el ratio del volumen TVL es mayor en Optimism que en Matic. Con lo cual, cabría esperar que el APR en general, cuando nosotros hacemos rangos acotados, hacemos la liquidez concentrada, también vaya a ser mayor a lo largo del tiempo. Entonces, el ratio es fundamental que lo utilicéis para comparar el mismo par en distintas blockchains para saber si es más rentable. Pues entrar a Optimism o entrar a Matic, siempre teniendo que contar las comisiones. No tiene sentido compararlo con la red de Ethereum porque te cascan 5 pavos o 6 pavos por cada retiro que hagáis. Entonces, ya para ahí se os pierde todas las ganancias, digamos. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Pero Matic y Optimism tienen comisiones relativamente bajas. Entonces, este concepto del ratio es súper importante que lo utilicéis para comparar el mismo par en diferentes blockchains. Pero os voy a enseñar algo que es incluso más interesante. Seguro que alguna vez vosotros habéis tenido la duda de, coño, ¿y por qué no pongo en vez de 0,05, por ejemplo, en la pool de Matic USF? Porque en vez de al 0,05 no lo pongo al 0,30. Pues bien, si vosotros vais a analizar cuáles son los datos del 0,05 y del 0,3%, vais a ver cómo en Matic USF en 0,05 la relación del volumen y TVL es muchísimo mayor, infinitamente mayor, más de unas 12 veces mayor que lo que hay en el 0,3%, en el que el TVL son casi 800.000 dólares, porque habrá gente que está intentando, bueno, digamos, pasarse de listo, ¿no? Pero digamos que dicen, coño, pues si el tier de la comisión es mayor, pues lo pongo aquí y me llevo más comisión. Pero es que esto es falso, porque las fees que se están generando en el 0,3% son bajísimas en comparación. Esto hace que el APR, si vosotros lo ponéis al 0,3%, vaya a ser menos de la mitad de lo que ganaréis al 0,05%. Entonces, esta calculadora os va a ayudar a realizar todos estos cálculos y a poder decidir estratégicamente cuáles son las mejores oportunidades tanto en las diferentes blockchains que vosotros queréis hacer. Tan sencillo como ir aquí, si queremos ir a Optimism, cambiar aquí y podemos meter en la calculadora otro par, por ejemplo, Ethereum con una moneda OP. Yo ambaría con mucho cuidado, de todas maneras, yo a Optimism todavía no he entrado y ambaría con bastante ojo, porque a mí en general entrar a blockchains que están explotando no me atrae demasiado, ¿de acuerdo? Es posible que sí, que dado que Uniswap está dentro, que es un protocolo súper fiable, de lo más fiable que tenemos, al menos hoy en día siempre puede pasar algo, pero bueno, de lo más fiable que tenemos ahora mismo, sí me llama más la atención y probablemente esté realizando estrategias dentro de Optimism. Que por cierto, si has llegado a este punto, pues déjate un like, comenta en el vídeo qué cosas te gustaría que traiga relacionados con Uniswap y suscríbete al canal. Asimismo, déjame en comentarios si te gustaría que trajese también cuáles han sido mis resultados en Uniswap por el momento y cuáles son los siguientes pasos que voy a dar. Si toda esta clase de cosas que os interesan... Ya estáis viendo en otros vídeos que estoy respondiendo más o menos a todos los comentarios, entonces, si os interesa algún tema en particular de Uniswap, dejádmelo en comentarios porque lo voy a traer casi con total seguridad. Lo he estado preparando, de hecho, por aquí. Lo que pasa es que no me da tiempo a grabar todo, pero por aquí tengo todo el tracker de mis transacciones para poder traeros cuáles son los resultados. Así que si os interesa, pues déjádmelo en comentarios. En definitiva, vamos a analizar también como otro ejemplo el par Ethereum con Optimism. Vamos a cambiar el de Ethereum a Bitcoin porque sí que me interesa seguir la comparación con Ethereum o su decena de Optimism. Entonces, vamos a cambiar esto. Aquí ponemos OP y esto sería el 0,3%. El total Value Locked es 9,31 millones. Millones, las fichas en las últimas 24 horas han sido 15.750 aproximadamente y el volumen en las últimas 24 horas ha sido de 5,25 millones. De acuerdo. Entonces, mirad cómo tenéis que tener de todas maneras en cuenta una cosa en este par. Fijaros cómo es curioso, de acuerdo, que el par Ethereum Optimism está sacando un APR bastante alto. Esto es por las FIS en las últimas 24 horas en comparación al TVL. Y, en cambio, el ratio es bajo. Como os he comentado, esto sería importante si, por ejemplo, nosotros quisiésemos comparar. Sería un factor más a comparar. Por cierto, aquí podéis ver cómo automáticamente lo de abajo también ha cambiado. Ahora señalando que la pool más rentable es Ethereum Optimism. Pero, bueno, lo que os comentaba, que es curioso ver cómo, aunque el ratio sea más bajo, el APR es mayor. Esto es debido a que, sobre todo, el ratio a mí me parece interesante para comparar, como os he comentado, el mismo par en diferentes blockchains. En este caso, si yo quisiese entrar a USDC Ethereum, sí que sería más rentable hacerlo en Optimism porque este volumen se reparte en menos TVL. Entonces, aunque el volumen sea menor en Optimism, sí que sería más interesante realizar este par de hechos porque casi probablemente vaya a ser un par al que vaya a entrar en Optimism. Es un par muy interesante en comparación a la rentabilidad que podemos obtener en Matic. Entonces, dicho lo cual, este tracker os va a ser de muchísima ayuda a la hora de comparar de manera automatizada estrategia en diferentes pools y tenerlo todo unificado y también comparar el mismo par dentro de diferentes blockchains y también para demostraros cómo no merece la pena irse al tier de fees que sea menos común porque las fees van a ser muchísimo menores y no vais a sacar prácticamente rentabilidad. Entonces, creo que en este vídeo hemos tocado temas muy interesantes para tener en cuenta desde el punto de vista estratégico. Soy consciente de que quizás este vídeo ha sido un poco más teórico, pero creo que era muy importante para solventar muchas de las dudas que también me habéis hecho llegar. Entonces, sin más, como os he comentado, por favor dale like, suscríbete, dejo un comentario y si veo que este vídeo, esta clase de vídeos os sigue gustando, el próximo vídeo lo voy a traer de cuáles han sido los resultados que he obtenido yo personalmente en Uniswap y cuáles van a ser las próximas pools en las que voy a entrar. Como bonus track, os voy a decir sobre todo en la que más estoy invirtiendo ahora, creo que tengo por aquí. En una en la que sigo entrando bastante fuerte es en Matic USDC que me está dando unos resultados bastante buenos. Aunque como podéis ver aquí, Matic USDC al 0.05 podría ser una peor opción, entre comillas, que entrar a USDC Ethereum. Y estas dos opciones son muy buenas, porque hay muchísima gente también, y esto es otro factor a tener en cuenta, que está realizando operaciones a largo plazo. Y esto puede ser positivo, porque aunque el APR en el rango completo sea menor, si hay mucha gente que está haciendo operaciones a largo plazo, y vosotros ponéis rangos muy estrechos, por ejemplo, yo en Matic, esto lo llevo ya con más de dos días, dos días y algo, entre 0.89 y 0.93 y se está manteniendo súper bien, aunque haya gente que, o sea, si hay mucha gente que lo está poniendo a rangos muy amplios, si vosotros ponéis rangos muy estrechos, os vais a estar llevando por propia competencia un mayor porcentaje de las fees. Entonces, para ahí si son pares en los que la gente está haciendo estrategias a largo plazo, y vosotros os ponéis más agresivos, vais a ganar esta competencia. Entonces, por eso también me gusta tanto Uniswap, porque no es una cosa solo de invertir, sino que estáis compitiendo contra otra gente, y esto puede tener partes positivas y partes negativas. Son cosas que va a haber que tener en cuenta en el futuro, estoy completamente seguro a la hora de realizar estrategias, y yo voy a seguir perfeccionando las mías y compartiéndolas con vosotros, porque esto va a dar para muchísimos vídeos todas las estrategias y más cosas que tengo apuntadas, lo que pasa es que tampoco puedo hacer vídeos de 5 horas, todas las cosas que os quiero enseñar de cómo estoy sacando muchísima rentabilidad a las inversiones en Uniswap. Tanto es así que estoy empezando prácticamente a mover gran parte de mi liquidez, no todo, obviamente, pero gran parte de mi liquidez a estas estrategias. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo, os voy a dejar el Excel que os he compartido en la descripción para que podáis acceder a él si os interesa, y nada, lo dicho, deja un like, suscríbete, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, adiós.